Maravillosa, grande, con una oferta increíble, pero lo mejor, la adición de la tecnología al hogar. Cuando tenemos familia, me pareció lo máximo. Eso le da a uno la tranquilidad de saber que el producto que se lleva para la casa es el producto que estaba buscando y adicional que cumple todas las expectativas que estábamos buscando. Quiero todo, quiero todo lo de la tienda, quiero la mesa en donde mis hijos pueden hacer tareas, rayan y yo no sufro, quiero la sala en donde la tienda, que es microfibra, se puede regar un tinto, los niños pueden jugar o Pascual, mi mascota puede montarse sin problemas, no, que no quiero más bien. Comodidad y que refleje un poco la personalidad que tenemos en casa, que es una personalidad tranquila, pero también moderna y, ¿por qué no?, llena de moda, estilo, que nuestra casa hable por sí solo, que quien ingrese dicen, aquí vivo en los Posada Camacho. Gracias a Jamar por esta invitación, muchísimos éxitos y bienvenidos a este espacio, el área metropolitana Bello, en donde definitivamente van a encontrar una tienda con todo lo que ustedes están buscando para lograr.